La feria de fotolibros se empezó en el año 2016, hicimos cuatro ediciones seguidas desde 2016 al 2019 en diferentes espacios culturales de Mendoza y bueno después de unos años de receso ahora estamos activando nuevamente y está por empezar la quinta edición de la feria que se va a hacer el Museo de Arte Moderno de Mendoza con diferentes actividades. En esta quinta edición vamos a tener un poco la programación que hemos venido sosteniendo a lo largo de las ediciones anteriores que son presentaciones de libros, la librería de la feria de fotolibros que es guarida, nuestra librería de publicaciones fotográficas. Vamos a tener propuestas de talleres, exposiciones, fotográficas, esto, pero bueno, lo que tiene particular esta quinta edición es que hemos cambiado un poco el formato de cómo va a estar esto dispuesto a lo largo de los días. En vez de ser un fin de semana intensivo como venían siendo las ediciones anteriores, este año vamos a poder desplegarnos un poquito más en el tiempo, hemos cambiado de estación que era algo que teníamos ganas de hacer hacía rato, de hacerlo en esta época más otoñal. Así que bueno, las actividades empiezan la próxima semana con el taller Álbum Abierto, que es un taller que coordina Romina Resuche, que es una curadora y periodista de Buenos Aires, que hace muchos años que trabaja con archivos, archivos fotográficos y no fotográficos también. Y bueno, con este taller, que ya lo viene coordinando y haciendo girar por muchos lados desde hace varios años, va a visitar Mendoza por primera vez con esta propuesta. Así que bueno, la próxima semana vamos a tener esa primera actividad para iniciar la quinta edición con una jornada virtual el lunes 15 de mayo y después dos jornadas presenciales en el Museo Municipal de Arte Moderno, que es como va a ser un poco la sede de varias de las actividades de la feria este año. Este taller es con inscripciones, tiene cupos limitados, así que cualquier persona que esté interesada en tomarlo puede buscar la info en las redes de la feria o escribirnos por el mail. El 19 de mayo, el próximo viernes, tenemos la inauguración de una exposición fotográfica, ahí también en el Museo Municipal de Arte Moderno, y este año, a diferencia de otras veces, quienes exponemos somos varias de las personas que formamos parte del equipo de la feria. No sé Hernán, si vos querés contar cómo ha sido la instancia de exposiciones en las ediciones anteriores. Bueno, sí, lo que decía Paloma, que nosotros generalmente venimos activando exposiciones de otras personas, tanto de Mendoza como de otras partes del país y de algunos países vecinos también. Esta vez nos damos el gusto de exponer nosotros como grupo. Bueno, también estamos trabajando en base a archivos también, como un poco viene siendo la temática del taller que se va a dar, armamos una exposición colectiva sobre esa temática. Así que, bueno, también están invitados a la inauguración de la exposición, o a verla. La exposición en realidad va a marcar un poco la fecha de duración de la feria este año, que va a ser desde el 19 de mayo, o sea, del viernes que viene, hasta el 18 de junio. Y después, bueno, otra actividad que va a haber va a ser las presentaciones de libros y de diferentes proyectos, que es algo que hacemos habitualmente en todas las ediciones de la feria, que esta vez lo vamos a concentrar en dos días, el viernes 9 y el sábado 10 de junio, que se van a hacer el sábado 9 en la sede central del Museo de Arte Moderno, en la Plaza Independencia, y el sábado va a ser en el anexo del MAM, que es en el Parque Central. Esta actividad es algo que venimos haciendo de las ediciones anteriores de la feria, y ahora la vamos a concentrar en esos dos días por la tarde. El segundo día del sábado también vamos a estar con la biblioteca y con la librería de la feria, con Guarida, donde también invitamos otros proyectos a que si quieren feriar o participar de las actividades. Bueno, las invitaciones que les hacemos son bastante concretas, digamos, ahora inscribirse al taller, todavía queda muy poquito tiempo para inscribirse, hay muy pocos cupos, así que la gente que quiera inscribirse, este es el momento, ya que el lunes que viene empiezan las actividades, ahí como les contábamos recién, y después, bueno, los invitamos a la inauguración y a las demás actividades que les contábamos recién. Ahora Paloma les va a decir un poco las redes, donde pueden contactarse y todo, para que estemos más comunicados. Bueno, para cualquiera de estas actividades que les hemos contado, que vamos a estar desarrollando durante todo un mes, desde el 19 de mayo hasta el 19 de junio, pueden estar al tanto y seguir las novedades de fechas y de propuestas en nuestras redes, estamos en Instagram como feriadefotolibros.mza, ahí estamos subiendo constantemente material, información, el tema de fechas y actividades, también en nuestro Facebook, Feria de Fotolibros, y recordamos que para la primera actividad que tenemos, que es el taller álbum abierto, todavía quedan algunos cupos y pueden inscribirse o consultar lo que necesiten a través de nuestro mail, que es feriadefotolibros.gmail.com, o tal vez también a nuestras redes sociales si quisieran, y bueno, ahí vamos a estar compartiendo toda la programación, el próximo viernes, 19 de mayo, es la inauguración de la muestra Pérdida de Olvido, que vamos a estar inaugurando en el Museo Municipal de Arte Moderno, junto a otras exposiciones que también inauguran ahí, es con entrada libre y gratuita a las 19 horas, así que puede asistir quien quiera, quien guste, esa exposición va a estar colgada durante un mes, y bueno, en junio se vienen las presentaciones de libros, más adelante vamos a estar contando quiénes nos van a visitar, qué publicaciones van a estar disponibles, y vamos a tener la librería también disponible para que pasen a chusmear los libros, comprar, consultar y encontrarnos ahí, así que bueno, les esperamos para la quinta edición, estamos re contentes de volver a hacerla.